Señor Jesús, tengan la bondad de sentarse un momento por favor. Esta palabra de Dios que escuchamos en este domingo, creo que tiene una enseñanza muy grande y en principio de cuentas pienso que esa enseñanza es que si tú quieres ver la luz, si tú quieres ver la claridad, si nosotros queremos ver la claridad que Dios nos da, necesitamos dejar las redes, necesitamos dejar todo aquello que a veces nos ata para seguir al Señor. Señor, hace algunos días en México leía un diario, un periódico y traía pues una noticia, era como una moraleja, una reflexión donde decía, muere hombre congelado a un metro y medio del piso, o sea ustedes a un metro y medio del piso pues es más o menos como esto, y la leí y era la historia de un alpinista que decidió subir a una montaña, concursar para subir a una montaña, entonces se preparó físicamente, hizo todo lo que tenía que hacer, compró el equipo, el arnés, la cuerda para irse sosteniendo y todo lo que necesitaba, entonces se adentró a la montaña y iba escalando, iba escalando, ya cuando había hielo en la montaña hubo una tormenta de hielo que le impedía ver, pero aún así él seguía subiendo, seguía subiendo, hubo un momento en que no se veía nada y que no puso bien la bota, el zapato y resbaló, resbaló, como que cayó a un barranco, y en lo que iba cayendo así pensó rápidamente, Señor ten misericordia de mí, ayúdame, ayúdame Dios mío, ayúdame, ayúdame, y cuando iba diciendo esto sintió el jalón de aquí del arnés, la cuerda que se pone en la cintura y quedó así suspendido como una piñata, todos conocen las piñatas, así quedó colgado, y empezó a rezarle a Dios, al Señor, Señor ayúdame, sácame de esta, no me quiero morir, hace frío, bla, 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 y su oración era tan fuerte, tan llena de espíritu que de verdad Dios le habló, y Dios le dijo, corta la cuerda, no Señor, pues como la corto, me mato, corta la cuerda, no, 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 es lo que tengo, dame otra opción, corta la cuerda, corta la, no, 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 no voy a hacer eso, pues ahí estaba, no, tres días después encontraron a este alpinista muerto, congelado, a un metro y medio del piso, si hubiera cortado la cuerda se hubiera salvado, no, la palabra nos enseña que si a veces estamos atados a tantas cosas, va a ser difícil ver la luz, la palabra nos enseña que si de verdad estamos atados a caprichos, a maneras de pensar, a maneras de ver las cosas, si estamos atados al egoísmo, si estamos atados a la indiferencia, si estamos atados a la infidelidad, va a ser difícil que podamos ver la luz, va a ser difícil que podamos ver con claridad, va a ser difícil que nosotros encontremos el camino, y pienso que hoy el Señor nos dice, corta eso, deja eso, deja esas redes y vente, deja aquello y vente, ya no tienes por qué seguir con un dolor, con una situación que tú no puedes solucionar, de hace 20, 30, 40 años, ya déjalo, ya deja de vivir esa vida que no te ha traído los mejores resultados, deja esa manera de pensar, deja esa manera de hablar y sígueme. Pero muchos de nosotros a veces nos gusta seguir atados, ¿sí o no? Nos gusta seguir atados, nos gusta seguir amarraditos, nos gusta seguir apegados ahí, porque como dice San Pablo, en los corintios los está regañando porque hay una división, ahí en los corintios los está regañando porque tienen una manera de pensar, yo soy de Pedro porque Pedro me evangelizó, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, no, aquí nadie no es de nadie, todos somos de Cristo, no tiene por qué haber divisiones en una comunidad, no tienen por qué pensar así, y creo que Pablo los invita a cortar también esa cuerda, si tú y yo queremos ver esa luz hay que cortar esa cuerda, y a veces la cuerda es un hilito, un hilito que nos tiene amarrados y que a veces no nos deja caminar, como Dios nos transforma, ¿no? Nos dice, le dice a Pedro, a Santiago, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres, ya no van a seguir pescando el pescado, ¿no? Ahora son hombres los que van a traer para que también se unan conmigo, esa es la invitación, ¿qué estás dispuesto a cortar? ¿Qué estamos dispuestos a cortar por seguir a Cristo? ¿O quieres seguir amarrado o amarrada? Hay matrimonios que siguen amarrados en los defectos, ¿no? Es triste cuando solamente el hombre y la mujer se fijan en los defectos del uno y del otro, ¿no? Y los balconeamos, como decimos los chamos, mira, él es así, ella es asá, ¿no? Jóvenes, chavos, que siguen atados a un celular, al wifi, se los quita si se acaba el mundo, y ahí empezaron unos a acodearse, qué bueno, qué bueno que están entendiendo lo que digo. Hay personas, personas que siguen atados a sus chismes, a sus chismes, ¿no? No sé, aquí en una comunidad de la iglesia, ¿no? Si no hablamos del padre, hablamos del otro padre, y si no hablamos del otro padre, hablamos de los que andan aquí ayudando, y si no hablamos de los que andan aquí ayudando, ¿hablamos de quién? Pues de la que no vino a misa hace un mes, y esa vino a misa ahorita. A veces pensar y decir eso, son maneras de estar atados, de estar atados y de no ver la luz, de no ver la claridad. Yo les decía al principio que mi trabajo en México, en México pues era precisamente eso, buscar muchachos, ¿no? Que quieran entrar al seminario. Y hoy salió este evangelio, ¿no? De Jesús invitando a unos a seguirle, a seguirle, a seguirle. Y esto es algo bonito, ¿no? Esto es lo que yo hago, para que me entiendan, o sea, yo les digo, vénganse, vamos a ser pescadores de hombres, pescadores de almas, pescadores para dar al mundo, pues esta gracia y esta misericordia. Y junto con esto, quiero pedirles tres cosas, tres cosas. Yo me regreso a México la semana que viene, yo nomás vengo de entrada por salida, yo tengo allá mi vida, mi ministerio, Dios allí me necesita. Dirán algunos, ¿cómo no se quedará el Padre Omar aquí? Echa tan buenos plegones, y eso que no me han escuchado en otras. Pero bueno, este, no, digo, mi vida, pues está allá. Digo, ya Dios dirá. Yo les pido por las vocaciones tres cosas, orar, promover, y ayudar. Hay que orar mucho por las vocaciones. Y las vocaciones, no solamente es el sacerdote y la religiosa, porque cuando le hablamos a los jóvenes, yo le pregunto aquí a mis sobrinos, a los jóvenes, ¿qué es vocación? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Sabe? 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 Vocación es una llamada que Dios te hace para que realices tu vida. En cuatro caminos, cuatro caminos específicos. El matrimonio, la soltería, el sacerdocio, o la vida consagrada. Son esos cuatro caminos. Es distinto de profesión, esto no es profesión, profesión es algo que a ti te va a arredituar, o sea, si tú estudias, si eres ingeniero, psicóloga, pues tú vas a hacer eso y vas a trabajar y te va a dar dinero, acá no, acá es la felicidad unida con Dios por medio de esos caminos. Hay que orar por esas vocaciones, ya saben cuáles, por los matrimonios, por los consagrados, los sacerdotes y los solteros. Hay gente que se quiere quedar soltera, nosotros en México les decimos, ay se quedó cotorra, porque no buscó pareja, no, 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 no es que se haya quedado cotorra, o no, 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 ella decidió vivir así, no le llamó la atención casarse, no le llamó, ay es que es cotorra, cotorra es los que tienen su casa allí, etcétera, no, no, nada que ver con eso. Hoy, las vocaciones, por ejemplo, los matrimonios truenan porque se acaba la oración, créanme, se acaba la oración, se acaba, todos bien bonitos, aquí de rodillas y una fiesta con grupo firme y uy no, vieran en México, como la gente echa la casa por la ventana, allá no, casos y esto y lo otro y que fue y que vino y flores caras y todo, muy bonito, muy bonito, muy bonito, pero a mí me gusta decirles, eso se va a la basura porque eso nada más es un día, el matrimonio que no ora es un matrimonio que pasa como las plantas, se seca, si no le pones agua, se seca y hoy los matrimonios no truenan simplemente porque no pudieron comprar la Cheyenne, no truenan porque no pudieron comprar la casa grandísima y que yo tenía sueños, no, mi hija, mi hijo, porque no rezaron, porque lo que se unió aquí nunca vinieron ya después de rodillas, ya vinieron hasta que los invitaron de padrinos de 15 años, padrinos, madrinos, no sé qué, ya vinieron, ahí no, y más a fuerza que de ganas, otra vez, los matrimonios truenan porque no hay quien rece por ellos, nosotros a veces vemos que un matrimonio andan de las greñas, andan aventándose platos, cazuelas y todo y todavía le echamos, fíjese comadre, a mí no me crea, no me crea, pero yo lo vi que se bajó de otra camioneta, arde Troya, todavía le echamos como más sal a la herida, todavía así como vemos que está el temblor y no te incas, hoy, por eso no hay muchos sacerdotes, aquí ustedes necesitan sacerdotes, digamos, que hablen español, que de alguna forma se entiendan, aquí los padres hacen lo que pueden, todos hacen lo que pueden, en México estamos igual, en México estamos igual, si yo me vengo para acá, si uno se viene para acá, pues la báscula se viene así y no se puede, ¿por qué no hay muchos sacerdotes? porque nunca se les habla a los hijos precisamente de eso, oye, ¿no te gustaría ir al seminario, no te gustaría ir a un retiro, no te gustaría hacer esto? y ya sabemos lo que van a decir, ya vas a empezar, o sea, lárgate tú con tus padres que tanto te gusta, vete tú esto y aquello y lo otro, ustedes no se desanimen, háganles la invitación, 99% del trabajo es de Dios y 1% tuyo y mío, cuando hacemos esa invitación y quiere decir que va a germinar, por eso oren por las vocaciones, las religiosas, es lo mismo, chicas que a lo mejor piensan que solamente pues es tener una casa, una familia, pero no, también puedes dar tu vida en el servicio a Dios, orar, a ver si no se les olvida, promover las vocaciones, ustedes matrimonios, convivir bien su matrimonio, están promoviendo ya esa vocación a sus hijos, o yo les pregunto en México cuando hago las presentaciones o los documentos cuando se van a casar, que los animo a casarse, pues que el grupo firme estaba ahorita disponible, le digo no, 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 hay otros que responden el amor, no, el amor, y otros que les digo oye si por qué no te casas, ya viven tanto tiempo en unión libre, ay padre para qué, para estar como mi papá y mi mamá de la greña, no, mejor mira, sin problemas, llegamos un momento y si no nos caemos bien, mejor tú para tu casa y yo para mi casa y buscamos otro, otro, si ustedes viven bien su matrimonio lo van a promover, padre entonces es malo pelearse en el matrimonio, no, no es malo y si se pelean aviéntense hasta los platos pero perdónense después de que lo hayan hecho saquen lo que traen dice el Papa Francisco no, bien, 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 no se acuesten todos encorajinados y con cara de choque no, 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 y promover el matrimonio es eso, el sacerdocio y la vida consagrada, orar y promover van dos cosas y ayudar, ayudar, ayudar en lo económico, el seminario tiene muchas necesidades como el seminario de aquí, el seminario de México, allá en México, en México, un joven, un joven, se lo voy a poner en pesos mexicanos para que me entiendan y ya ustedes hacen el cambio de los dólares, gasta un promedio de 10 mil pesos al mes, 10 mil pesos al mes, ahorita como está el dólar y que subió y que bajó y que yo no fui fue teté, 500 dólares, 500, 600 dólares más o menos al mes, pero hay chavos que no pueden pagar eso ni 5 mil ni los 10 mil, en el seminario se les cobra 1,800 pesos, 1,800 pesos un total como de 50 o 80 dólares es lo que se les cobra y hay otros que no pueden pagar eso tampoco, ¿qué hacemos? nosotros los sacerdotes buscamos recursos, buscamos ayuda precisamente para ayudarles a ellos a que se superen y a que vivan su vocación y de esta forma nosotros nos convertimos en colaboradores de las vocaciones, por eso cuando hay una colecta del seminario ayuden, cuando un sacerdote padre tenga para usted, no sabemos las necesidades que puedan estar atravesando porque son muchas y a veces como sacerdote nosotros lo pasamos a otra persona, mire madre esto, aquello y lo otro, que esas tres cosas no se nos olviden, orar, promover y ayudar, ¿no se les olvida? no hombre, con esas ganas no sacamos un perro de una mil, para no más respondieron las tres señoras de acá enfrente, orar, promover y ayudar, ¿no se les olvida? no, eso ya como que ya se vio que tienen un poquito de hambre y ya despertaron, ya están bien al tiro, a ver vamos a repetirlas todos juntos, así bien recio, que no se nos olvide, una, dos, tres, orar, promover y ayudar, estos de acá, estos de acá, orar, promover y ayudar, una vez más, una, dos, tres, así bien recio, como cuando a veces decimos las maldiciones, ya ven que las maldiciones, híjole nombre, esas hasta de aquí, hasta donde está ya el estacionamiento, se escuchan, pues así de recio, para que vean que no se nos olvida, orar, promover y ayudar, una, dos, tres, orar, promover y ayudar, gracias por su oración, gracias por su promoción y gracias por su ayuda y pidamosle a Dios en este domingo que nos ayude a ver la luz, ayúdanos Señor a dejar todo aquello que nos ata, ayúdanos también a convertirnos en pescadores, ayúdanos también a darnos cuenta que solamente vamos a pescar contigo, sin ti no vamos a pescar nada, en este día te queremos entregar, queremos cortar con todas aquellas situaciones de nuestra historia personal que no nos dejan caminar, queremos cortar con todas aquellas cosas que a veces tenemos en el corazón y que no nos lo liberan, queremos darte gracias Señor por lo que nos das y gracias también por invitarnos a ser pescadores, orando, promoviendo y ayudando que así sea. Amén.